No sé, yo si fuera, la banda aguantaba, pero no sé qué vaya a hacer él. A ver, te digo después del pelado. Ahora, le piden que vaya justo a colocarse en la línea, en la línea de meta. Y aquí viene Nico Sánchez, aquí viene Nico Sánchez. La vuelve, trata de ponerlo nervioso, Nico Sánchez, Nico Sánchez, Nico Sánchez. ¡No! ¡Qué cosa!